Ojalá que te mueras Que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan que más te lastinen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mi si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te caiga hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento acordarte de mi si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón se vuelva tan insoportable Ojalá cada gota de llanto te quemes al alma, ojalá que no encuentres la calma, ojalá que te mueras.